¡Fuera Javiera! 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 Queremos gente que de verdad quiera trabajar con la comunidad y que den lo que de verdad viene para ayuda de un hombre. ¿Qué pasa? ¡Fuera Javiera! 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 ¡Fuera, chema! ¡Fuera, chema! ¡Fuera, chema! ¡Fuera, chema! ¡Fuera, chema! ¡Fuera, chema! ¡Abuena! Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.